En la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón ha habido entre 50 mil y 60 mil muertos. ¿Cómo va a cambiar esto con Peña Nieto? Si bien es cierto que el equipo de Peña Nieto ha dicho que no buscará mantener esa relación, entre comillas, narcotizada que ocurrió, según esta descripción, en el actual gobierno, bueno, lo cierto es que seguirá siendo un tema de la agenda bilateral, porque evidentemente lo que ocurre en los Estados Unidos con temas como trasiego de drogas, trasiego de armas, lavado de dinero, va a afectar de una u otra manera la inseguridad de México y será un tema en el cual se tendrá que resolver todavía en temas como un asunto verdaderamente bilateral, porque así es. ¿Qué es lo que se necesita en México, en primer lugar, para castigar a los criminales? Porque no es posible que haya gente que detengan, que se le conoce, que mató, que hubo testigos y a las tres semanas o cuatro semanas esté libre en las calles. Ese es uno de los grandes temas que tienen que hacer. Yo creo que México necesita efectivamente un gran secretario de gobernación que trate de bajar la violencia. Necesita un gran secretario de hacienda que cree empleo y trate de subir la economía. Pero creo que necesita también un gran secretario de relaciones exteriores que mejore la imagen internacional de México. Eso es esencial. La elección de julio dejó en claro que fue un referéndum al PAN, porque el tema principal por el cual votaron la gente del centro del país para el PRD y para el PRI fue la seguridad. Ese es uno de los temas más importantes. El país está lleno de sangre. Este sexenio de la muerte de Calderón se tiene que dejar atrás e iniciar una etapa de estabilidad.